Dice, presa y haciendo el cambio de variable t cuadrado igual a elevado a menos x Ya no se hace esto ¿Qué hago? ¿Qué hago? Logaritmo neperiano Yo es que no se hace Y me queda que que es menos 1 partido t cuadrado Por 2t Menos 2 partido t Y diferencial de x que sería Con la derivada de menos 2 partido t La derivada de... Pero entonces no hay que eliminar a x Entonces ya ese diferencial de x Entonces me queda 5 partido 1 más raíz de t cuadrado Por... Menos 2 partido t Diferencial de t Menos 10 partido t Por... 1 más t Que es lo mismo que t más 1 El menos 10 que lo fuerza Es... ¿Tú... Que es lo mismo que híbe ¿Tú... Que es lo mismo que tenemos por ejemplo? Que es lo mismo que tenemos a la derivada de menos 2 Y vamos a poner la derivada de menos 2 Y esa es como se hace Entonces cambios de variables son los más completos Porque una vez se llevan a por partes Otra vez se llevan a A estas racionales No Del tirón Esto sería A partido T Más B partido T más 1 Si multiplico me queda 1 igual a A por T más 1 Más B por T ¿Cómo? No, no, no Ahí no hay ninguno al cuadrado Está T y T más 1 Si fuera 1 partido T cuadrado por T más 1 Habría que poner A partido T más B partido T cuadrado Más C partido T más 1 No hay ninguno al cuadrado No hay ninguno al cuadrado cuando te vale menos uno queda uno igual esto queda cero esto queda b por menos uno menos b y cuando te vale cero a entonces b vale menos uno y a vale uno entonces me queda menos diez por la integral de a que es uno partido t más b que es menos uno partido t más uno por la integral de uno partido t es logaritmo neperiano de t menos logaritmo neperiano de t más uno tengo que ponerlo en valor absoluto y se puede escribir todo dentro del mismo logaritmo más certain si Gracias.